¡Hoy presentamos Gaimán contra Juan el Lobo! ¡Este tío! ¡Este tío! Este tío siempre está vacilando en de tener una fuerza genial Todos los días se va para el gimnasio, en donde no para de sudar ¡Pete! Él presume de su musculatura y su cuerpo se pone a enseñar ¡Ja, ja, ja! ¿Logrará Gaimán quitarle las pamplinas al carajote de la esquina? ¡Lo veremos en la segunda parte de nuestro cumple! ¡Ja, ja, ja! ¡Todo! ¡Y todo a Vente Duro! ¡Ja, ja, ja! ¡Paco, que tan va bien, cojones! ¡Ja, ja, ja! ¡Hoy presentamos... ¡Gaimán en la vía del tren! ¡Una tarde! ¡Una tarde! Una tarde que yo estaba volando chus, me encontré con un caso fatal Un chaval que lloraba y lloraba en la vía del tren sin parar Él estaba tumbado en los raíles y arrastrándolo quise sacar ¡Ja, ja, ja! ¡Logrará Gaimán salvar al joven de las raíles donde se metió, cojones! ¡Lo veremos en la segunda parte del cumple! Como iba diciendo, lo saqué del suelo Y le di a nota que porque estaba en la vía del tren Es porque mi novia me ha dejado virao ¡Pa, pa, 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 pa! Con ficha mía te podía ver de al otro lado Si estás en peligro, no vayas a llamar Al 091, llama a Caimán ¡Caimán, Caimán, 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 Caimán te ayudará! ¡Lo juro! ¡Uno para todo y todo a 20 duro!